eso policía que tú estás haciendo mención no fueran necesarios pero qué pasa aquí no hay jueces condena un político de eso del pnv o si no preguntamos bócame primero que está condenado es cierto eso ahí está tu aporte muy bien bueno ojalá y que este no haya sido pues él como yo decía el comentario que ha sido tomado como principal porque el comentario que yo quería hacer con respecto para como preámbulo para la para la parte política que vamos a analizar la interacción con el pueblo en un momentito el siguiente miren el triunfalismo del partido revolucionario dominicano podría convertirse del partido revolucionario moderno podría convertirse en una en una especie de arma de doble filo en su contra y yo creo que ese triunfalismo pudiera llevarle junto con otros elementos a recibir una sorpresa piense que en todo esto día he recibido muchísimas felicitaciones las redes sociales por los comentarios que hemos hecho estamos en una sociedad bizarra que camina al revés y que nos ven como el yin yang en dos colores blanco y negro no hay gris no hay rosado azul amarillo no no en blanco y negro si hablas a favor de luis abinaderes estás en contra del gobierno de danilo y del penco si haces un comentario haciendo una crítica en contra de danilo medina y gonzalo castillo te está pagando luis abinaderes y por eso en esta sociedad nosotros estamos tan atrasados y ya yo entiendo porque la mayor parte de los comunicadores periodistas los que dirigen páginas los de pagineros y todo el mundo se ha apertrechado y ha establecido un comando de campaña en un partido de turno porque para tener una protección para tener un padrino para que cuando venga el poder y los famosos cuatro años usted tener publicidad garantía cuarto pensión como pasa con la mayoría y como vemos aquí afavorecen a cada rato un grupo de gente siempre y cuando esté cerca del gobierno pero este comentario lo voy a hacer con un sentido profundamente analítico desde mi punto de vista creo que luis abinader ha cometido cuatro errores que pudieran salirle muy caro los mismos errores que cometió jose francisco peñagómez para las elecciones del 96 producto del famoso fraude aquel del 94 y de toda la situación de convulsión política que decidió en ese momento que forzó a cortar dos años la creación de la segunda vuelta del consejo nacional de la magistratura como punto luminoso pero que le valió el triunfo al doctor josé francisco peñagómez qué errores cometió peñagómez que está cometiendo luis abinader ahora y parece que la historia se repite un momentito voy a hacer el comentario después del comentario van todas las llamadas el primero de ellos el siguiente el triunfalismo de josé francisco peñagómez perjudicó en esa época tener un 40 por ciento y pico como él lo tenía era algo extraordinario y entendía que ya él era presidente menospreciando a leonel fernández subestimando a joaquín balaguero mismo error que comete luis abinader el triunfalismo está subestimando no a gonzalo castillo que es el candidato a danilo medina que tiene como 40 años gravitando en el ejercicio de la política dominicana y que dentro de esos 20 años en el poder le han tocado a el 8 como presidente y los 12 siguientes estuvo prácticamente como funcionario hasta que renunció a leonel al gobierno cuando era secretario administrativo de la presidencia el peligroso el peligroso no es el pico él está subestimando a danilo que tiene danilo los recursos del estado tiene todas las instituciones a su favor el manejo de esta pandemia de la que ha establecido un antes y un después y sobre todo una serie de de facilidades que le ha dado esta pandemia a su candidato que lo ha puesto como protagonista de todo y que le ha llevado incluso desde mi humilde desde mi humilde punto de vista y bajarlo y bajarlo allá también a Luisa Binader el triunfalismo ese triunfalismo en segundo lugar subestimando al enemigo fue el segundo error que yo creo que a Rafa ¿por qué yo digo que lo está subestimando? agregado a ese a ese a ese triunfalismo bueno por algo pues muy sencillo han enfocado los cañones en contra del gobierno los cañones ustedes tienen que enfocarlo en contra del candidato y han seguido con danilo y la corrupción nadie va a lograr una condena a nivel de corrupción en este país ¿qué sentencia ustedes recuerdan que haya condenado un hecho de corrupción que se haya producido en los últimos 150 años de la historia democrática y republicana nuestra? ninguno todos han terminado engavetados en el archivo definitivo en el zafacón de la historia con la impunidad como garantía principal descargados descargados por la insuficiencia de prueba descargados aquellos por no haber cometido el hecho todos por la influencia del poder y por la justicia corrupta que el PLD ha brindado a su favor no que la ha brindado no que la ha brindado y ha brindado en bandejas de plata a todos sus seguidores la garantía de la impunidad y que todo el que es un acto de corrupción no va a ser castigado le pasó lo mismo a Peña Gómez Peña Gómez metió y enfocó sus cañones al anillo palaciego y a Balaguer hizo que Balaguer entonces le cerrara el paso subestimando al muchachito a Leonel que se agenció el famoso frente patriótico y que le cerró el paso y se lo perdió República Dominicana porque a lo mejor José Francisco Peña Gómez el más grande orador para mí de estos últimos tiempos que recuerda la historia política partidaria dominicana de un origen humilde con una gran sensibilidad de una gran formación dominado a más de cinco idiomas varios dialectos con una gran preparación y una gran trayectoria cometió ese error y que pasó se le coló el muchachito y Balaguer enojado le dijo no vamos a cerrarle el paso segunda vuelta y se unificaron con el famoso frente patriótico lo mismo están subestimando y en ese sentido enfilando los cañones de manera errada y no Danilo la corrupción no va a conseguir Rolando Jorge Mera no va a conseguir Bocoma Mazara no va a conseguir nada en los tribunales como dijo hoy el el presidente de la junta central electoral Julio César Castaño las elecciones las elecciones del 5 de julio van viento en popa y el PLB sigue viento en popa yo tomo un solo termómetro yo recibía aquí diaria más de 500 y 600 llamadas a la semana hasta 2.000 3.000 llamadas más cuidado de la gente hablando mire no me han dado los recursos no han pasado por aquí no me han dado la tarjeta no me han dado el bono no me han dado fase no me han llevado la comida del ministerio del colegio no me han dado la fundita no me están llevando las raciones alimenticias no me están llevando la comida cocinada por el comedor no me están dando la funda que da esa gente dejó de llamar cuál es el razonamiento que usted tiene que ellos se llevaron de la recomendación que yo hice aquí anoten tomen agenda y vayan y resuelvan esos problemas le dieron tarjeta cuarto y dinero a todo el mundo 97 funcionarios que dice el PLD que no están en contravención incluyendo a la vicepresidenta de la república ejerciendo el poder la institución que dirigen a favor de su candidato toda esa gente ojalá y yo esté equivocado para entrar en el tercer error que ha cometido y yo esté a lo mejor ofuscado y yo digo bueno quizás esa gente que le está cogiendo todo eso que está calladita que no ha vuelto a llamar a lo mejor le cojan la fundita el dinero la tarjeta la ayuda y voten por el PRM blanco y azul cosa que yo dudo y el tercer error ya para irme a la pausa que yo entiendo que ha cometido desde mi humilde punto de vista el triunfalismo enfilar los cañones en contra del presidente Damiro Medias que no es candidato menospreciando y obviando y dejándole el campo libre a Gonzalo que pudieran todas las falencias y los errores que él comete hasta en el discurso que cometió dijo que yo voy a hacer 100 mil viviendas y yo estaba chequeando en su momento Balaguer cuántas viviendas construyó en el mejor año no más de 5 mil póngale usted que sí que usted haga 5 mil cuántas son en 4 años 5 por 4 20 mil viviendas para usted llegar a un ritmo de 100 mil viviendas usted tendría que estar haciendo casi 165 70 viviendas diarias y tendría que hacer la de luna a domingo contando los días feriados los días los días de la Altagracia de la Mercedes de Semana Santa que no vaya a haber que no va a haber mal clima que todo va a ser sólido que usted va a trabajar de manera interrumpida y que van a estar los recursos oh pero no está ahí la ciudad Juan Bosch cuántas viviendas se comprometieron ellos a hacer 8 mil y van por 2 mil y pico para poner un ejemplo no toman en cuenta las falencias que tiene en el discurso y que es una persona que tiene serias dificultades incluso en el debate que hizo el para el Senado los candidatos que fueron Vinicio Castillo se manda a la fuerza del pueblo y qué sé yo qué paz del PLD paz cometió un error terrible y le preguntaron a él incluso en una entrevista en un programa y quién ha dicho que una persona que tenga algún tipo de dificultad mental y dijo mi hermana por ejemplo es ciega sorda no recuerdo bien y tiene toda la capacidad y ha llegado lejísimo una persona que tenga que tenga algún tipo de problema mental algún tipo de dificultad psicomotora no no tiene por qué representar impedimentos para que llegue a la más alta posición y él tragó agarró un vaso de agua y tragó cuando le preguntaron entonces usted está reconociendo lo que dice la oposición que el candidato del PLD tiene problemas mentales y tragó y ni siquiera supo contestar ninguno de esas cosas la están capitalizando y lo están subestimando en lo que ellos están con el triunfalismo en lo que ellos están menospreciándolo y enfilando los cañones hacia Danilo y ya vuelto según el tercer error con esto termino que ha convertido desde mi humilde punto de vista y ojalá yo esté equivocado y lo repito y que lo hizo y yo repito hice el paralelismo con Peña Gómez que lo cometió igual finalmente no le tiene miedo a que todos los recursos lo están manejando en un estado de emergencia de manera especial sin rendir cuenta el PLD y están haciendo lo que le da la gana yo veía a la gente en Caportillo haciendo fila para darle gas le dan comida le dan tarjeta le dan bonos le dan salam le dan pan y este es un pueblo hambriento y fácilmente estarían y les digo algo ustedes ven que no llaman a los medios esperando que sus cocinas en su programa comiencen a abrir sus encuestas todos los días ya faltando hoy 30 días exactos 5 de junio para el 5 de junio y eso sería mortal descuidarse y segundo tercero en esta tercera parte quería hacer énfasis en algo muy especial la oposición realmente no está unida y sigue dividida porque un grupo está buscando sus tajadas detrás del gobierno y un grupo está detrás de Luis Abinader buscando lo suyo y no se han compactado y han hecho pequeñitas alianzas municipales congresuales pero no se ha conformado un bloque completo compacto real que le lleva a decir que van a sacar al PLD del pueblo si sigue ahí durmiéndose termino diciendo el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente vamos a cumplir con nuestro compromiso de publicidad y luego de ello venimos ya con la parte interactiva el sondeo y las demás cosas no se han guardado bien